¿Qué tal amigos? Bienvenidos al video de la mejora de Crossbones para el mes de abril del 2021 y pues Crossbones ha sido mejorado con una habilidad muy particular que se llama Desprecio y esta habilidad le permite tener unos bonus de ataque en todos, bueno en sí, en todas sus habilidades contra los personajes de etiqueta héroe, actualmente en el juego tenemos estos personajes de etiqueta héroe que son bastante la verdad, son muchos muchos y bueno, esta habilidad de Desprecio es lo que le ha mejorado a ese personaje de Crossbones que de por sí está muy bien, yo no lo hubiera mejorado a él porque él ya funcionaba demasiado bien bueno, esta habilidad de Desprecio le va a mejorar, por ejemplo, que con el poder número 1 va a tener dos mejoras de furia adicionales con el poder número 2 va a dejar una desventaja de generación adicional y así, en todas sus habilidades va a mejorar bastante y también lo que es importante en Crossbones, que siempre lo ha sido, es de que él reduce la presión de habilidades defensivas del oponente en un 20% por cada mejora de furia y esta reducción cuando tú tengas la ventaja de Desprecio va a aumentar hasta 25% eso quiere decir que con 4 furias ya estaríamos reduciendo al rival en un 100% esta reducción de habilidades funciona algo parecida como la de Falcon, como la de Quake o como la de Arkansel para que te guíes un poquito más y pues también Crossbones no puede dar golpes críticos, que eso ya ha estado ya siempre lo que vamos a ver en este video van a ser unas 3 peleas por acá y justamente en este camino de la Supermisión Nobleza esos 3 personajes, bueno, esos 2 personajes son de etiqueta héroe quiero ver qué tanto beneficia eso para Crossbones, también tenemos ahí unas 3 sinergias que las vamos a ver un poco más adelante bueno, las vamos a ver de una vez, que sí me parecieron muy interesantes, más que todo la de Mango que Mango fue el personaje de Marzo junto a Odin y no muchos lo tienen, pero mira con Mango, Crossbones dice, las mejoras de furia de Desprecio obtienen un más 50% de duración, que es bastante después, con esos furiajes, Crossbones dice Desprecio, se amplía para incluir a cualquier furiaje no villano ok, eso también está muy interesante y también lo dice acá, con Desprecio obtiene inmunidad, anulación y entorpecimiento o sea, esas 3 sinergias están muy bien y bueno, vamos a pelear una vez, después de cada de esas 3 peleas vamos a ir al Acto 6 Capítulo 1 porque quiero hacer una pelea contra el Crossbones del Acto 6, ya sabes que es de los que son más complicados para volverte caballero quiero ver si es que con su mejora se ha vuelto más complicado, vamos a hacer esa pelea ya, así que estad atentos y pues a ver, vamos a jugar contra este Spider-Man, se supone que yo con 4 mejoras de furia ya le estaría quitando toda esa evasión, ¿no? porque ese es un bonus de la nueva ventaja de Desprecio que quiero ver a ver por acá se supone, ok, no me sale ningún icono de Desprecio bueno, a ver, para generar cargas de furia lo primero que tenemos que hacer es eso de ahí una vez ya con 4 cargas de furia ya no va a anular, pero te diste cuenta que yo retrocedí y mantuve bloqueo de esa manera ganamos el poder arrollador a ver, a ver, si le han cambiado el icono, antes no era así como te digo, no sé, pero a mí no me gusta tanto que mejoren ese tipo de personajes yo hubiese preferido que mejoren a Sentry, de hecho planeaba hacer un video sobre eso ya que siento de que ya tenemos que hablar entre toda la comunidad para que mejoren ese tipo de personajes porque Crossbones, el problema es que ha sido bueno siempre a ver, acá le dejamos un poder número 2 ok, efectivamente le dejamos dos incineraciones lo que me doy cuenta es que no te dan en ningún momento un icono que se llame Desprecio o sea, no te puedes dar cuenta, simplemente tienes que jugar contra el personaje que sea etiqueta de héroe y ya de por si tus bonus de habilidades van a aumentar, ¿no? a ver acá otra vez ya me estoy dando cuenta de que las mejoras de furia ya no se ganan tan rápido como antes si es una probabilidad de que salgan mejoras de furia bueno, es casi como antes la verdad no noto muchas diferencias lo que sí veo que parece que lo han vuelto más complicado en la parte defensiva eso lo vamos a ver en un momento, ¿ya? a ver, ahí gané un bonus de ok, de precisión pero bueno crossbones siempre tenía esa parte de reducir las habilidades ok, vamos generando ya 10 furias y listo también crossbones podría ser un excelente counter contra los personajes como por ejemplo contra mister siniestro del acto 6 capítulo 2 lo dudo que sea win counter aunque fíjate que con su duplica él tiene la chance de quitarse las desventajas pero no es en un 100% aunque no sé la verdad porque lo tengo por 60 y me sale el 60% no sé si es que por 200 me marquen 99% o 100% pero está recontra bien, ¿no? bueno, vamos a ver esa pelea y después vamos a desventarlo en el acto 6 lo que quiero ver acá un momento, quiero leer cómo él genera las mejoras de furia a ver porque se supone que ah, ya me acordé ya cuando él está a punto de dar un golpe crítico ajá, él genera una mejora de furia ahí está el detalle o sea, él sí puede dar golpes críticos pero cuando tú estás a punto de darlo pues te da una mejora de furia, ¿no? igual no noto mucha diferencia lo único que noto es la parte de la mejora de desprecio que siempre que lo han mejorado para volverlo más complicado en el acto 6 capítulo 1 yo presiento eso pero bueno, vamos a darle un momento ya a ver, acá le tenemos un poder número 2 me he dado cuenta de que mi tasa de acopio de poder aumenta creo que eso también está en parte de sus habilidades a ver bueno ahora acá le tenemos un poder número 1 se supone que acá le voy a ganar ajá 4 mejoras de furia wow, es un montón también cuando activamos el poder arrollador ajá actualizamos todas las mejoras de furia acá le lanzo un poder número 1 ya tengo 13 mejoras de furia y ya con 15 mejoras de furia igual el daño no es la gran cosa pero bueno, no está nada mal y ya amigos, ahora sí vamos a ir a la parte del acto 6 capítulo 1 voy a hacer un corte de vídeo justamente acá y bueno, volvemos en un ratito bueno amigos, ya llegamos al crossbones del acto 6 capítulo 1 y pues le vamos a dar con hiperión porque hiperión es un personaje de etiqueta héroe y aparte le deja muchas desventajas justamente lo podemos ver acá hiperión es etiqueta héroe y pues este crossbones ya saben de que tiene los nodos de envenenamiento, sobrecarga, arc y aturdimiento que antes tenía peligro biológico pero posteriormente fue nerfiado o sea, le nerfieron los nodos para que sea más sencillo y pues a ver, vamos a darle al crossbones mejorado que supongo que tiene las habilidades nuevas a ver, debe estar por acá efectivamente el crossbones del acto 6 sí lo ha mejorado y a ver bueno, vamos a darle una vez sin leer y a ver, que tal nos van en esta pelea a ver, voy a intentar tirarle puro poder número 1 y quiero ver como actúa de hecho, a ver, voy a hacerle una parada justamente ahorita ok, se la quitó otra más a ver otra más ok, se la quitó otra vez bueno, que eso ya lo tenía él ya de por sí pero si te das cuenta eh se la está quitando muy continuamente, ¿no? a ver, a ver y se la quita muy continuamente a ver, desventajas de incineración se las quita se las quitó todas qué desgraciado, ¿no? a ver, a ver, a ver ok a este punto sí está más complicado, fíjate pues tiene 6 mejoras de furia ya en este punto ya me está mudando ya las desventajas separadas eh eh la copia de poder no me la no me lo quita porque eso es una habilidad ofensiva o sea, no es defensiva porque es ofensiva y la copia te sirve para atacar, ¿no? a ver, a ver otra vez jugador número 1 y no le dejo ningún veneno ok fíjate que ya me está preocupando eso sí está ok me asurrió ahí no le dicen nada está haciendo más complicado a ver, a ver, quiero leer otra vez esa parte de a ver, a ver, a ver ok, mira, fíjate acá tenemos un dato muy interesante muy, muy interesante este es un crossbow de 6 estrellas, ¿no? cuando está por 200 dice que se puede quitar hasta un 90% o sea, puede purificar hasta un 90% todas las desventajas recibidas creo que este porcentaje lo podríamos aumentar con sinergia de Quake y con sinergia de Hawkeye y efectivamente creo que podemos volver a crossbow totalmente inmuna en la desventaja si llevamos ese equipo el día que yo tenga un Brodus produciendo lo voy a probar pero pienso que puede ser muy divertido eso para atacar a ver, acá también tenemos la parte de... a ver, a ver, a ver bueno, ya con 4 mejoras de cura ya nos trae quitando todas las habilidades pero... bueno fíjate que no estoy tan seguro a ver, voy a leer en... bueno, ya no que esta parte de su habilidad singular es lo que lo hace más complicado porque yo no recuerdo de que crossbow tenga tanto porcentaje en purificarse las desventajas eso le vuelve más complicado fíjate a ver a ver voy a entrar con... con Julien Immortal que también es héroe a ver, vamos a ver que tanto nos va con él es un rango atrás obviamente pero a ver que tanto nos va con él con desventajas de clase eh a ver ok ya estamos haciendo que abres ahí ok ya tenemos un poder número 1 y el atormento se lo quita, no? si esta más jodido esa parte de que se reduce en un 90... bueno, que se quiten las desventajas en un 90% de probabilidad lo ha vuelto más complicado, no? lo ha vuelto más complicado claramente con una fantasma o con, no sé con una omega es fácil, no? pero con formantes que le dejen muchas desventajas se puede complicar bastante a ver vamos a darle con un counter de él que sería fantasma y ya con fantasma va a quedar muy muy sencillo vas a ver porque fantasma no le deja desventajas, no? y acá pues ya no pasa nada eh simplemente tenemos que golpear y medirle su poder número 1 y su poder número 2 bueno, yo la verdad no estoy tan conforme con la mejora de crossbow es una mejora la verdad bastante sencilla no es gran cosa como la mejora de angela o como fue la mejora de hook el mes pasado es una mejora sencilla nada más igualmente he leído las habilidades ya del pato hogar y de nova me lo estoy pensando fíjate en hacer video o no porque siento de que como que no vale tanto la pena, no? pero igual creo que así le voy a atraer pero no sé la verdad me la pienso mucho porque no es que le haya metido uff habilidades hermosas, no? o sea estos son casi igual que como estaban antes pero sí yo creo que voy a comenzar a hacer una campaña jaja de que mejoren a los personajes que nosotros queremos, no? por ejemplo sentry es algo que todo el mundo quiere que mejoren o sea yo cada vez que subo un video de personajes mejorados siempre hay comentarios de que por favor que mejoren a sentry así y lo yo creo que uno de esos días o en cualquier video de esos de mejoras voy a hacerles o bueno voy a explicarles como nosotros podemos mandar un mensaje a bueno un correo acaban y en ese correo vamos a especificar como creemos las habilidades de sentry o sea quiero hacer una campaña bien bien bacán o sea que le lleguen bastantes correos al juego y que sea más que todo sobre la mejora de sentry, no? para que lo tengan en cuenta sería bacán eso que nos sumamos todos y mandemos ese tipo de correos pues bueno amigos este fue el video de crossmos como les digo la mejora no me sorprende para nada de hecho lo noté igual de como estaba antes la verdad no noto gran diferencia porque yo crossmos la tengo en rango 4 por algo, no? porque yo si lo he ocupado varias veces lo que sí está interesante son mis sinergias más que todo con la de mango es la que me importa mucho pues ya amigos a ustedes que les parece una mejora lo sienten igual que yo los leo tal vez me equivoqué yo en usarlo cosa que creo que no porque o sea es como lo sentí igual que antes la verdad no más esa desventaja de fresa es la única buena pues ya amigos los leo a todos yo me despido espero que les haya gustado el video si es que les gustó pueden suscribirse y activar la campanita nada más que decir yo me despido y hasta luego chau chau